Esta luna de mi sala, que no se pierda ya, que no se pierda ya, que no se pierda ya, que no se pierda ya. No se pierda ya, que no se pierda ya, que no se pierda ya. No se pierda ya, que no se pierda ya, que no se pierda ya. No se pierda ya, que no se pierda ya, que no se pierda ya, que no se pierda ya. No se pierda ya, que no se pierda ya, que no se pierda ya. No se pierda ya, que no se pierda ya, que no se pierda ya. No se pierda ya, que no se pierda ya, que no se pierda ya. No se pierda ya, que no se pierda ya, que no se pierda ya. No se pierda ya, que no se pierda ya, que no se pierda ya. No se pierda ya, que no se pierda ya. No se pierda ya, que no se pierda ya.